El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres a nivel mundial. En todo el mundo, 558 mil mujeres fallecen cada año por este motivo, lo que significa que cada minuto una mujer en el mundo pierde la vida debido a esta enfermedad. A nivel mundial cada minuto hay dos nuevos casos diagnosticados de cáncer de mama y cada año se registran más de 13 mil 700 nuevos casos en nuestro país. Actualmente, el 90% de los casos de cáncer de mama en México se detectan en etapas tardías. La edad promedio en la que se diagnostica la enfermedad es a los 58.2 años de edad. En México, es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer a partir del año 2006. En México, en el año 2011, se registraron 5,142 muertes en mujeres de 25 años y más a causa del cáncer de mama. En México, se registran alrededor de 13 muertes diarias por cáncer de mama. Es decir, aproximadamente cada dos horas muere una mexicana por esta causa. BlackBerry y Liga MX unieron fuerzas al desarrollar la aplicación Autoexplórate, la cual te permite marcar el inicio y fin de tus periodos menstruales con el objetivo de establecer la fecha exacta en que deberás de autoexplorarte mes con mes. Podrás agregar la fecha de autoexploración a tu calendario de BlackBerry. La aplicación también incluye una guía de autoexploración, la cual, a través de un video, te explicará paso por paso el proceso de autoexploración. Tendrás acceso a los datos más relevantes del cáncer de mama. Podrás ver las acciones realizadas por Liga MX y Ascenso MX para generar conciencia y prevenir el cáncer de mama. Asimismo, tendrás acceso al calendario de partidos, en donde estarán presentes las unidades móviles de la Secretaría de Salud, las cuales podrán realizar diagnósticos. Prevenir el cáncer de mama está en tu cancha. Siéntete y autoexplórate. ¡No te apete! Gracias.